El mejor taxista es el que cumpla con su deber, tenga el carro bien asedado y le de un buen trato al usuario. El W18 es el tipo que no ha dicho nadie lo iguala. No, el que sea amable y mantenga todo lo bien. El taxi está más bacano yo. El mejor taxista que yo conozco, Vicente. Contanos para vos cuál es tu mejor taxista.